En Cable of One Net Business, estar con nuestros clientes es de suma importancia. El día de hoy tenemos un tema de mucha relevancia que tiene que ver con la seguridad de su negocio. A través de BIM presentamos soluciones de ciberseguridad que pueden garantizar ese negocio siga funcionando de manera ininterrumpida y poder mantener a sus clientes actualizados. Nuestra propuesta para los clientes de Cable of Business el día de hoy es que nos permitan llegar a reunirnos con ellos, entender sus necesidades, saber dónde están en este momento de su estrategia de ciberseguridad para poder aplicar las mejores prácticas de la protección de datos y la disponibilidad de negocios asociada a todo el tema de ciberresiliencia. En Cable of One Net Business queremos ser tu asesor para garantizar la continuidad de tu negocio.